Quería hablar de esta publicación que compartió mi compa, el buen Eric Ortiz. Eric es un periodista cinematográfico que ahorita anda en el Festival de Cine de Cannes, anda haciendo una cobertura ya para distintos medios, y tuvo oportunidad de ir a la presentación de Roller Thunder que hizo Quentin Tarantino allá en Cannes. Y me gustó un montón que Eric comenta dos cuestiones bien interesantes. Uno, sobre la violencia que no ha aprobado Tarantino, y dos, sobre la descancelación que hizo Tarantino a John Ford. Vamos a ver el video y ahorita lo comentamos. Aquí todavía con la emoción de poder haber entrado al evento de Quentin Tarantino en Cannes 2023. Vino para presentar una función secreta. Eventualmente se reveló que era Roller Thunder, la película setentera. La vimos en 35 milímetros y luego de una charla de más o menos una hora, la gran mayoría de los temas versaron sobre lo que presenta en Cinema Speculation, que es su nuevo, su más reciente libro. Digo, dentro de todo lo que dijo, lo que más me llamó la atención es de que finalmente, entre comillas, descanceló a John Ford. Recordemos que por ahí de 2012, cuando andaba promocionando Django Unchained, mencionaba que John Ford, ¿no? Que lo odiaba, que odiaba su cine, que era un señor racista. Y digo, corte a, pues obviamente también, todo esto de la cultura de la cancelación ya en nuestro presente. Ahora Tarantino, y a partir también mencionaba que de volver a ver The Searchers o otras películas de Ford a partir del libro, ahora siente que estaba tomando una actitud como bastante de un rufián al juzgar películas del pasado con un ojo del presente, ¿no? Con un ojo contemporáneo. Por ahí también le preguntaron algo que creo que nunca le habían preguntado, que si tiene problemas con algunas películas sumamente violentas. Porque en el libro menciona, ¿no? Que la violencia, cuando tiene contexto, es lo que le gusta. Entonces, y mencionó, no de nombre, pero se refería sin duda a Holocausto Caníbal, a todas estas películas italianas. Porque lo único que no tolera en el sentido de la violencia de Tarantino, y sobre todo decía que en este lado moral, es cuando matan de verdad animales, ¿no? Y sabemos que estas películas como las de Humberto Lenzi, de Odato, Holocausto Caníbal, Caníbal, Ferox, se convirtió en una de las características, ¿no? Digo, hubiera, si yo lo hubiera estado entrevistándola, y el complemento, ¿no? De entonces, ¿qué pensaba en específico? Nada las mencionó, o películas italianas, pero ¿qué pensaba en específico de Holocausto Caníbal? Siendo también que es una de sus favoritas de su amigo, de su amigo Eli Roth. Pero bueno, gran, gran evento de Tarantino, y casi, casi no logro entrar, pero ahí estuve. Pues bueno, sobre el tema de John Ford, sí, yo había escuchado que Tarantino odiaba a John Ford por las razones que había dicho. Siempre me sorprendió porque a mí John Ford es un cineasta que me gusta muchísimo. Pero bueno, Tarantino tiene, o tenía su forma de pensar, y se me hace interesante cómo la experiencia de vida, todo lo que le ha pasado a raíz del movimiento Me Too, lo que se vio con Harvey Weinstein, como todo este ruido que se ha hecho alrededor de él, fuera de cine, y también dentro de su cine, todo lo que se le ha juzgado, de lo que se le juzgó, por ejemplo, en Once Upon a Time in Hollywood, con esa escena final. Todas esas cuestiones me parece que han hecho que Tarantino vuelva sobre sus pasos, revea ese cine, y se dé cuenta que a lo mejor no estaba siendo tan justo. También creo que es un poco, no para salvar cara, porque Tarantino no tiene que salvar cara, pero también un poco considerando que él ya está a punto de llegar al final de su carrera como director de cine, y tal vez le gustaría que la gente lo tratara con más amabilidad o con más empatía que con la que él trató a John Ford. La verdad es que yo sí siempre recomiendo el cine de John Ford. John Ford para mí es uno de los mejores cineastas que ha pisado esta buena tierra del Señor, y deberían, pues sí, de aventarse, de ver las películas, de tratar de entender lo que representaban, porque no solo representaban las cuestiones que se pueden criticar de esas películas, también representan una idiosincrasia, una forma de ver y entender el mundo que es muy válida, que es muy humana. Y no hay que dejar que estas cancelaciones póstumas, estas opiniones críticas, nos alejen de entender el cine que nos precedió y que le dio forma y vida al mundo en el que vivimos y al cine que hacemos, que consumimos y que nos gusta. Entonces dénse una oportunidad de ver eso. Sobre la otra parte, se me hizo bien interesante, lo de la violencia que no aprueba Tarantino. Sí, la verdad es que yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese tipo de películas donde los directores maten animales. Entiendo que a lo mejor eran otros tiempos, no voy a caer en lo mismo de juzgar con mi óptica del presente y sin conocer las circunstancias que rodeaban a esos cineastas, pero sí me parece que eso es un buen límite para la violencia que hay en el cine. Yo creo que, justo hace poco lo hablaba con una amiga, creo que parte de lo interesante de la violencia en el cine, en la música, etcétera, es que puede funcionar como una forma catártica que para bien o para mal los seres humanos convivimos con esta parte oscura de nosotros y el arte nos ayuda a lidiar con esos demonios que tenemos que cargar. Entonces para mí toda la violencia que quieran poner en pantalla, en música, en dibujos y tal, está bien siempre y cuando se quede ahí. No se vale para mí que esa violencia se extrapole a la vida real de ninguna forma. Y por supuesto que hacerla a partir de sacrificar animales, etcétera, me parece que también no es justificable. Pero es un tema interesante, no sé ustedes qué opinan, me gustaría que me contaran en los comentarios si aprueban, desaprueban, qué piensan de esas películas, les gustan o no. La verdad es que yo no soy muy fan de ese cine, de holocausto caníbal, etcétera. Entiendo su repercusión histórica y demás, pero no es un cine que haya conectado conmigo, no sólo por el tema de la violencia, eso ya después lo vi, sino por la propia película. Nunca sentí esa conexión con esas películas. Pero bueno, ya ustedes me dirán qué onda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!